Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Metal Gear Solid Snake, no Snake, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, cada vez los nombres son peores. Ya me he cambiado el mando, este es el bueno. Estaba jugando con uno que no le funcionaba el botón cuadrado, espectacular. Menos mal que no lo hemos utilizado. Tenía como... Tengo como tres mandos de Play 3, dos de ellos rebantados, los tengo que tirar. Fusil de salto para mí. Mira como se vende a Dreville. Suena de Klingling. ¿Os moríais? No me acuerdo si os moríais. ¿Te morías tú también? Me he quedado vuestras armas. Bueno, para Dreville. Una reacción. Esto es un laberinto. Vale, oh. Vale, hop. Por cierto, una cosita. Ajustes, no. Controles. Subtítulos activar. Subtítulos, sí, sí. Ajustar el volumen al aparato. Está en el códec entrante. No sé qué es esto. Pero si es el códec, le voy a dar un pelín más. Y aquí no se puede nada más. Vale. Es que los tiroteos y todo se escucha bien. Y luego las conversaciones un poco bajitas. Entonces, para cambiar eso. Está en el códecín. No. Ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La magia del videojuego. Dime tú dónde se guarda un bidón. Pero bueno... No me atacaréis, ¿verdad? ¡Viva! Por aquí no sé si podía agacharme. Por aquí. ¡Lanza pepos! Estos están... Tengo otro aquí. ¡Viva! ¡Es un estriker! Los PMCs han enviado renforcimientos. Ahora su línea defensiva es mucho más alta. Va a ser difícil de romper. Ese estriker va a estar disparando a ti también. ¡Aquí estáis en tus pies! Lo que no me acuerdo es por dónde era. ¡Cúbreme! Sí, hombre. ¡Cubierto! Después de que me habéis llamado en la guarida... Ahora voy, ahora voy. Tenía que reventarlo. Tenía que reventarlo. ¡Pero no te levantes! ¡Ah! Bueno, me he cargado un camión. ¡Bien! Y todas estas para mí. Chiqui-clin, dinerito. Por aquí no. ¿Esto cómo se recargaba? La batería. Aquí había un francotirador o algo así. Granada aturdidora. Voy a mirar qué tiene Drebin. ¿Dónde está Drebin? No tengo ahora oportunidad. A tienda de Drebin, joe. Estaba buscando Drebin. Esto es todo para desbloquear. Este le tenía yo. ¿Había cada bestialidad? Mira, el Mosin Nagant. Mira, 100 puntos. Ah, no, pero esto es para comprarlo. Y como desbloqueo. Cinco piezas, pero es que ya tengo algunas. Mira, las partes personalizadas. Esto era la caña. Ya me meteré en esto. No. Sí, ahora te cubro. Uf, es un tiro difícil. Creo que no le doy. Ni de poña. Pues le di. Mira, mira, mira. Pum, cayó. No veo. Sí me han visto. Sí me han visto. Sí me han visto, sí. Pero no me empujes. No, cúbreme. Le he dado. Cayó. No habrá visto este. No lo he descargado, muy bien. No lo he dado. Ahí sí. No lo he dado. Al final les estoy durmiendo. Ah, que ahí arriba hay otro. Ese es el que me ha pillado. Pero no me empujes Mira, buf, te iba a tumbar al suelo Pero como habéis visto que me has acompañado No me empujéis No Mira que lo estoy diciendo A apuntarte Le di Y se durmió Me habéis cansado Uh, la vida, ni la he mirado Tampoco es para tanto Claro Tengo que llevar equipadas las raciones Fallo Y me dejan aquí Modo Terminator ¿Qué? ¿Y vosotros por qué? Pensaba que éramos amigos Pues nada ¿Queréis mambo? Pues vamos a tener mambo Oye, ¿cómo se recarga el arma? Al círculo Ah, que estáis aquí Lo que no sé es por qué no me ven esto Aquí ya Si las tengo bloqueadas Ah, mira, ya está Desbloqueada ¿Me la he equipado? Sí Disfrutadla Disfrutadla Habéis empezado vosotros esta guerra Eh, no Habéis elegido una guerra Que no podía ganar Que por cierto Si yo vine por aquí Lo que no entiendo es por qué han empezado Hola Es el enemigo Me las voy a gastar todas Pero me da igual Para eso están Para eso están Ramón No, ahí le he tirado muy alta No, está bien Y fuera Mira, ahí va Ey ¿Más? Me queda el cochecito Que no lo he roto antes Me fío poco de Pasar delante Ahora lo malo es que Me van a venir Todos los de la milicia Por la izquierda Ah, ya era bueno Pobrecito ¿Me cubren la espalda? ¡Pum! Ah, que estáis aquí Es que creo que me venían por la espalda ¿Ya somos amigos? No No somos amigos No Sí Por aquí como paso yo Granadote ¡Papá! ¡Hoy va! No fastidies Es que creo que eran infinitos Ah, que sigue vivo No, no, no paran No paran Yo creo que esto es un error Me estoy cargando todo Oriente Medio Yo aquí Aquí no me ven Voy a bajarme el estrés No ha sido buena idea Enzarzarme a golpes con estos Pero Se van a buscar ellos primero Mira como sube la barrita Y la vida ¿Cómo era lo de rodar a toda la leche? No me acuerdo ¡Eh! ¡Estoy muerto! Vale, ya me he bajado el estrés ¡Epa! Es que no paran Aunque ya Les da igual Mira, me estoy moviendo Pasan de mí Bueno, si me dicen It's the enemy Le he cagado Ya está Che, que caes como moscas Camuflaje Mira, mira, mira Pasan de mí ¡Eh! Es que te podías mover despacito Así Pero es demasiado lento Camuflaje Como me explote esto en la cara La he liado Me llevo el jarrón Me ha gustado Vale 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 ¡Gracias! ¡Snake! ¡PMC Airstrike! Nos fuimos Menos mal ¿Cómo está el patio? ¡Qué malditos! Les da igual que seas aliado o enemigo Menos el que me ha dicho Cúbreme la espalda, ese me ha dolido Estoy reventado y debería Hacer así un buen rato Mira cómo sube la vida Buah, aquí se lia una, es verdad Esto te dormía, si mal no recuerdo Seré imbécil Se podían recoger No me digáis cómo Pero creo que se podían recoger ¿La pila ha subido? Sí, está a tope Mira una No explota, ¿verdad? Que encima no llevo ¿Cómo se desmontaban? Ay, no le pegue con la rodilla No Era este el que las Era con el robotillo Y atacaba Sí, sí Creo que lo manejaba Con un mando de la Play Sí Como mola el robot Por aquí luego vamos Y se destrozaba una pared aquí Mira, mira, mira No lo voy a tocar Que Catapun, chimpun Creo que ya puedo parar Aunque creo que Directamente había que Que subir hasta arriba Y ya está Mierda Bueno, a ver A mí no me va a dormir Entendedlo ¿Más? Perdón, atacón Pero hombre Mejor el robot que yo También te digo Estoy perdiendo Estoy perdiendo la cobertura Con el robot Ah Vale, aquí ya no hay nada Esto será por aquí Cerrado A ver A ver, no acercarse Demasiado Toma ya Se me ha pirado El joystick Sorry Al final no me voy a quedar Ni una ¿Tú qué eres? Gracias Aquí no había nada Simpático A ver Es que aquí ahora Hay un tiroteo Guapo Como haya un pum Me matan Oye Si me quedo tumbado Sí Mira Me voy curando A la par que cacharreo Tenía que haber hecho esto A ver Mira Subo el cuello Muy gracioso Para el bolsillo Creo que este ya es el último tramo Es una rata ¿La puedo pegar un chispazo? Y ya era aquí Si mal no recuerdo ¿Puedo llamar? Deberían contestarme Vale Y mirar Con la tontería Full vida No, no, no El mark no Ración Y aquí hay pum pum No El AK no El M4 Esta me gusta más Acaba de pasar alguien O ha sido imaginación mía Lo malo que Como voy sin el Solid Eye Regaina Regain Tallarines Me pierdo las cositas Que hay por el suelo Mira como te llenan Este camuflaje Marmol Marmol Podrías hacer así Si eras friki de esto Y empezar a guardarte Todos los camuflajes Pero No vas a estar eligiendo Los manuales De venga Ahora meto este Eso sí Hay algunos Como un sofá rojo Forforito Que los podías Pillar Y era gracioso Pero claro No vas a buscar Uno manual En un momento Concreto Donde está el juego Solomosis Como te lo haces Lower your weapon Slowly now I wouldn't try anything funny if I were you Fox Snake Meryl Oh my god Meryl you're my informant at the US military and you must be the inspector sent by the UN Akiba Commander This is rat patrol team zero one We're with the CID One of the bodies investigating PMC activity First hounds Now rats Here You can have this back What is your problem You're okay Stomach pains Diarrhea No parece que no pero tiene explicacion No os la voy a adelantar It's been four days since liquid arrived in the area And since then This woman has been with him She doesn't look like a combatant Probably some kind of advisor Maybe a scientist So you're the commander of this O1 unit Why something wrong with that Here I'll introduce you to the team That's Ed our radio man and sniper Sleeping giant is Jonathan Sleeping giant is Jonathan Que bueno el rapado Una exclamacion Don't stand behind him He hates it when people go around his back And finally Johnny Everybody just calls him Akiba Commander I've finished installing the sensors Okay Akiba Okay Akiba Anyway You're all grown up Maybe it's because someone taught me well A certain legendary hero Who suddenly disappeared Who suddenly disappeared You quit the unit Me I never gave up on you Or on Foxhound Back then I just wanted you to accept me I wanted you to turn around And see who I was And see who I was But I've put the past behind I'm done playing little love games So What are you here for? Threat assessment The PMCs Really? Because I heard a rumor There's an assassin out there Targeting their leader Well that's some rumor I'm only here because the UN wants me to assess the impact And effects of PMCs on their refugee protection efforts That's all? More than enough for a retired vet like me I know he's plotting an insurrection But as long as AT's security system is in place There's no way he'll succeed How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time Every single soldier engaged in combat action Whether he's State Army or PMC Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines Injected into their bodies for that purpose The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day They monitor each man's position Movement speed Reserve ammo Firing accuracy Wounds, rations Water intake and supply Sweat secreted Heart rate Blood pressure and sugar levels Oxygen All the data gathered on body condition On sensory organ data showing pain and fear Data on every internal response within the body All of it is collected by an AI at the system's core This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions It also enables crisis management for each individual soldier It's being used by the US military By state armies and allied countries By PMCs Even police agencies are starting to adopt it Unless they agree to implement the system PMCs aren't permitted to send troops anywhere You've got these system nanomachines and you too Of course Our unit plays by the rules Same as everybody else It was creepy at first Knowing you're being watched 24-7 But I've gotten used to it It gives us a lot of advantages in the field too We get a clearer picture of what's going on around us So there's less confusion during missions And our nanomachines communicate with each other Making teamwork a lot smoother And that's not all the system does for us It's also a security guarantee against the PMCs Security guarantee? That's right The PMCs are combat groups without states or ideologies They're not fighting out of nationalism or for a cause They don't care why the war is being fought They're just bodies fighting on someone else's behalf They're mercenaries, a commodity So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy Or refusing to fight Or committing humanitarian atrocities To keep these things in check They ensure that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID It's true for every piece of equipment out there So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat Their weapons and equipment would automatically be locked out They wouldn't be able to move, attack or engage in combat of any kind And there's more All the data on their position, personnel and combat strength Is leaked to us by the nanomachines Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body They'd be losing their IDs in the process So they couldn't use their weapons The Patriots are behind this La le 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 lo, what are you talking about? Never mind, so this system is foolproof, huh? Completely, they call it SOP Sons of the Patriots The AI that controls it is a tightly guarded secret both at ArmsTech Security, where it was developed, and at the Pentagon There's no way a third party could get control of it I just met a guy who said he can launder ID guns The system does have holes There can't be more than a few hundred of those gun launderers It's just a grassroots movement, it's not like they can affect the entire PMC war machine Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers activities are constantly being monitored So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations We act as backup for the system by monitoring the soldiers PMC inspections are always carried out on the battlefield That's why we're authorized to carry and use weapons We've lost five inspection teams in the past few months alone They were all undercover inside Liquid's PMCs Then, if you got caught We'd be exterminated like rats But we're smarter than that We've been mingling with the PMCs And after three months of searching God knows how many battlefields We finally tracked him down Come on When we reported that we'd found Liquid Our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel Huh, but I didn't know it'd be you Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Colonel? Don't tell me it's Campbell Yeah He put you up to this? You didn't know You gotta be kidding You expect me to work with my uncle? Don't Beryl This is bullshit He's not my father Oh Meryl So... You knew? Yeah Little violation of the need-to-know rule Then... Why are you still calling him uncle? You're still calling him Colonel He's your father As far as I'm concerned, we're still uncle and niece I will never forgive that womanizing piece of shit Meryl He... Remarried Really? His new wife's about my age I hear she's even got a kid It's as if he's given up on making up with his own daughter Men... Selfish, egotistical pigs Alguien viene What is it? There's 20 of them And they're not from that PMC praying mantis either It's the frog His private troops Oh crap This is not good Were you being followed? No Akiba They might have seen the reflection off my scope lens Whoa... Wait... Wait... Hang on... You guys think it was my fault? Oh... Oh... No... It wasn't my fault... I swear... Oh man... Oh... Look I... Dumbass... We're moving out Meryl... Where's Liquid? At a camp up ahead I'll fill you in later If we're still alive Follow me Am4 Am4 Que voy a ir Podría dormir, pero... Esto es como me apetece ir cañero Ya fui tranquilo en el 3 Damn... Eye contact... These guys are with Liquid's private army Shoot first Think later We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor We'll change the route as necessary I'm on point Stay close Got it? Got it! Akiba Breathe deep Got it We've got a real live legendary hero with us Try not to choke Move Podías dejar en el pasillo C4s y ahora petarlos y te cargabas mogollón Yo esta pelea la tenía súper controlada Ya no, no me acuerdo No, no Eso era Donde están tirando? Desde aquí La P90 La P90 Aquí de hecho yo pasaba de Meryl y Metz pillaba a todos Ahora aparecían por aquí, si más no recuerdo Míralas Ok Todo va a apuntar más a la mocha Te aguantan bien Si, son malos Otra punta No le he dado ni una Ahí sí, ¿verdad? No le doy ni una, ahí Ahí está Te he visto ¿Dónde se ha ido Meryl? Ah, van por ahí Ahí va para el suelo Vale Aquí es que yo creo que ya tenía ¿Por qué estas caían? ¿Cuál es la parte de la escopeta? ¿Lanzagranal? Esta Esta es la que me tengo que comprar Pero me falta Bastante Bueno, la mitad Aquí venía yo con esa Y era una maravilla Para abajo Si esto ya lo he limpiado yo ¡Clear! Me tumbo Que estoy viejito ¡Ugh! No, si esta es sagrada Espera, que me quito de en medio Me parece que me molesto Me estoy curando la vida Que uno es mayor ¡Guau! ¡Suriah! Perdón, Meryl Por los viejos tiempos Perdón, perdón Menuda hostia se ha llevado la pobre Aquí todavía hay más pum pum Sí Ostras, además aquí Ahí me he cargado alguna Yo no sé cómo no se mueren Con toda esa rafa Es mejor a disparos pequeñitos Y a la mocha Mira, una, dos Ya está ¿Dónde están? Aquí hay ahí una colgada Es que pedo se ha tirado En la Kiba Vamos Vamos, asoma Corre a cada una Creo que aquí tengo uno ¿Dónde ha saltado? Ah, que ahí arriba hay uno Unas 20.000 huevos También te digo Se están moviendo Voy Me quedo ya sin balas Ah, no Si tengo la Operator Aquí Me la he comido No me acordaba de eso ¿Dónde estaba? Aquí 5-7 5-7 Espera, que recargo Eh, cuchillos Te la devuelvo A ver ¿De qué vas? Creo que me están atacando Por detrás Sí Por aquí tenéis una bomba Que desactivabais ¿Verdad? Correcto Pobrecito Pobrecito Tira Pues ya tiro yo Grandullo Usted, me vas a caer encima Pues, vamos a aprovechar Y lo vamos a dejar aquí Chicos Así que da un poquito De tiroteo Y ya la última parte Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y se espera el próximo De Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Un saludo ¡Gracias!